El auto estacionado ¿Te chocaron el auto estacionado? ¿Cómo fue? Sí, yo en la mañana me iba a ir a la escuela Estaba tomando mate Mi mamá sale y escucho una explosión Y salí rápido, me puse ropa, todo Y cuando veo estaba el auto acá El tipo estaba ahí tirado Y la verdad que me asusté Me hizo, me destruyó el auto Que estaba restaurando ¿La persona venía sola en el vehículo? Sí, le dio 1.2 de alcohol Seguro vencido Así que no No se que hacer ahora ¿A vos te destrozó la parte trasera del Taunos? Mi auto ya no sirve Me lo descuadro Ya no, hay que tirarlo Me imagino vos salir Y ver a una persona tirada No entendías nada No, claro, sí Mi mamá estaba saliendo Y por suerte no la agarró a ella Porque la iba a lastimar Así que... ¿Qué venías haciendo? ¿Como movimientos del vehículo? Yo estaba adentro Y mi mamá salió dos segundos antes Estaba ahí en el portón Y escucho una explosión Salgo rápido y estaba todo esto Ahora el golpe fue fuertísimo Se activó el airbag del vehículo y todo Imaginate para dejar el auto así A la velocidad que tuvo que venir Digamos, convengamos que tu auto es un auto duro Es un Taunos Coupé que tiene sus años Es un auto muy duro Sí, para dejarlo así hay que venir bastante a velocidad Por suerte no le hice nada a mi mamá Llegaste a ver si la persona respondía, estaba consciente Respondía, pero tenía un olor a alcohol 1.20 le dio Así que... No sé cómo continuar con esto ¿Pediste datos? Hasta ahora los datos no hay Dato... Seguro vencido No... Y se fue en la ambulancia, nada más Ahora me dijeron que tengo que ir a hacer la denuncia Y... No sé cómo puedo... Recuperar algo de lo que me hizo... Me destruyó Estás tranquilo, tu mamá estaba recién algo nerviosa Eh... Digamos, es una situación... Es material Material pero dolorosa, ¿no? Sí, bastante Si el auto me lo compré a los 17 años Y lo... A poco le compré motorcito, llanta Lo estaba esperando para ponerlo más a punto Y... Poder andarlo Así que no... Nos han indicado que hicieron la alcoholemia ¿Se puede conocer el índice que le dio? 1.02 1.02 1.02 El doble Y datos del vehículo y demás Nos hablaba de seguro vencido ¿Ustedes pudieron corroborarlo? Sí, está vencido desde el mes de marzo ¿Qué? 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 ¿Qué?